Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, compañeros, por fin, es oficial, está pasando Os traigo buenas noticias al canal Si, 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 buenas noticias de Call of Duty Dentro de este caos, dentro de esta destrucción total que Activision está llevando a cabo hacia la saga Vuelve a aparecer el título Microsoft Para lanzarnos ese rayo de esperanza Para demostrarnos que no todo está perdido Que aún tenemos una mínima posibilidad De que esta saga vuelva a ser lo que en su día fue No, mientras Activision siga al mando Eso desde luego O al menos la gente que está ahora mismo al mando Mientras todo sigue igual, señores Lamento deciros que no va a haber mucho cambio La nueva era de Call of Duty, ya sabéis Ha destrozado absolutamente todo Varias semanas seguidas aquí en el canal con malas noticias Solo decía, no me gusta esto No quiero subiros malas noticias Pero no os puedo mentir Si traemos la información tal y como es Si no engañamos, si no manipulamos Desde hace semanas No hay nada bueno que decir de esta saga Es imposible Pero Microsoft ha dicho Ya basta Saquemos artillería pesada Saquemos buenas noticias Hablemos de algo bueno en Call of Duty Así que hoy Desechamos el presente De COD Hoy nos alejamos de todo lo que está pasando Y viajamos al pasado A la época buena A la época que hizo grande esta saga Hoy hablamos de Call of Duty Black Ops 2 Hoy hablamos de lo que posiblemente para muchos Es el mejor Call of Duty de toda la historia Debate interesante Que dejaremos para otro día Pero motivos hay para pensar esto de este juego ¿Ves el título? ¿Ves la miniatura? Y estás diciendo Es imposible Estamos en pleno 2024 ¿Cómo van a actualizar el Black Ops 2 Alpha? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde lo han hecho? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Ha pasado ya? ¿Va a pasar? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué pretenden arreglar? ¿Qué está pasando? Tranquilo, tranquilo amigo En este vídeo te explico todo Ponte cómodo y prepárate Porque vamos a ello En primer lugar Me alegra muchísimo comunicarte Que esta información No es una filtración O sea Esto no es algo que vaya a pasar No han sacado del código fuente No, no, no Ya ha pasado Ya ha ocurrido Este update ya está implementado en Black Ops 2 Así que ya es una realidad Ya es completamente oficial Punto número uno Importantísimo Ya es oficial Bien Segundo punto Pregunta Alpha ¿Qué problemas estaba teniendo El Call of Duty Black Ops 2 Para tener que ser actualizado? Bueno Tiene varios problemas Referentes con temas de seguridad Por ejemplo Uno de ellos Bastante común y habitual En la última década En la que Activision ha dejado a la deriva Todos los juegos del pasado Ya lo sabéis que su táctica es Abandonarlos Básicamente Pues esto lo han aprovechado Bastantes personas Con ciertos exploits Para poder cargar en el modo cine Bueno, modo cine Que algunos no sabéis lo que es Porque a día de hoy Pues no ponen el modo cine Básicamente El modo cine es un sistema de repetición Que te permitía poder ver partidas Que has jugado No solamente desde tu perspectiva Sino de la perspectiva De cualquier jugador de la lobby Cámara libre Poder crear cinemáticas Etcétera, etcétera A día de hoy no lo meten Porque a día de hoy Una gran parte de los jugadores Llevan trampas Llevan hacks Entonces si pudieses ver Cómo juegan otras personas Te darías cuenta De lo destrozado que está Call of Duty No se lo pueden permitir Por eso a día de hoy No meten modo cine Esa es la explicación No hay otra O sea, hace más de una década Tenían los recursos Y la tecnología para hacerlo Y hoy día Que la tecnología es mucho mayor Y los recursos son Exponencialmente más altos No lo meten Tócate las narices La nueva era lo llaman Bueno, da igual El tema, el caso Es que en el modo cine Había un problema Unos exploits Que permitía poder cargar Una serie de partidas Porque sí Podías cargar tus partidas En la nube Para que todo el mundo lo viese La comunidad lo viese Pero bueno El caso es que estas partidas Tenían pues Cierto componente negativo Aprovechaban ciertos exploits Para cargar archivos Ahí dentro Que no tendrían que estar Y de esta forma Infectar otras cuentas Las infecciones Normalmente solían ser Acoplar una serie de hacks Que cuando tu consola se apagaba Ya no funcionaban La siguiente vez Pero hasta que la apagabas Estaban ahí Tenías radar activo Esto que a día de hoy Es UAV infinito Tenías un sistema Muy ligero de wallhack A veces algo de aimbot En fin Infecciones que no tenían que estar Pues esto Microsoft lo ha visto Algo que lleva disponible Desde hace más de una década Literalmente Y lo ha arreglado Lo ha solucionado Brutal En segundo lugar También hay bastantes problemas O había muchos problemas Con el sistema de creación De emblemas Otra cosa que a día de hoy Han quitado de Call of Duty No vaya a ser Que la gente tenga opciones De hacer lo que le dé la gana Wow Que locura En fin Lo han quitado Esto antes te permitía Poder crear tus emblemas Como quisieras A día de hoy Tampoco está en COD Bueno El caso es que Había problemas asociados Con esta opción Y también han sido Arreglados Por último También han solucionado El COD TV Al tope Antes estaba Completamente bugueado Y después de este Hotfix Ya funciona A la perfección Así que si te fijas En este pequeño update En este pequeño Hotfix Ha arreglado cosas Que llevan años Completamente rotas Y las han arreglado ¿Vale? Claro Tú aquí te pones a pensar Y dices ¿Por qué arreglarías cosas Que llevan años rotas En un juego Que tiene 10, 12, 14 años Lo que sea? ¿Por qué harías esto A día de hoy? Y enseguida recuerdas Que Microsoft Tiene como objetivo Meter toda la saga De Call of Duty Dentro del Game Pass Para poder jugar A todos los Call of Duty De forma gratuita Ya hemos hecho Los cálculos En el canal Gratuito O sea Menos de un céntimo Por cada juego El tema Es que como os dije La integración De Call of Duty Con Microsoft No solamente nos da La oportunidad De que despidan A todos aquellos De Activision Que están reventando Call of Duty Desde dentro No solo da esta esperanza Sino que también da la esperanza De la eliminación Del Skill Based Matchmaking Porque os recuerdo Que Microsoft Se quiere centrar En el Game Pass Y el Game Pass Es un sistema De suscripción mensual Ellos no quieren Que te compres el juego Y te pires A las dos semanas Como pasa a día de hoy Con Call of Duty Ellos quieren que te quedes Lo cual Hace pensar Que quizá Quiten el Skill Based Matchmaking Pero mientras eso pasa Mientras eso ocurre Lo que está claro Y es oficial Es que quieren volcar Toda la saga de COD Dentro del Game Pass Dentro de este sistema De suscripción mensual Por lo que claro Tienen que arreglar Los juegos del pasado Estos juegos Que durante años Han sido abandonados E ignorados Por Activision A pesar de que algunos Tienen graves problemas De seguridad Les da igual Es Activision A Microsoft Esto le importa Esto no lo quieren permitir Ya sabéis que De hecho El pasado año Metieron un update De los servidores de Xbox Y podías jugar A cualquier COD del pasado Perfectamente Sin ningún tipo de problema Detallitos Bueno en fin A lo que voy Es que Tú estos updates No los metes Tú no arreglas El Black Ops 2 A estos niveles Tan concretos Y tan específicos Si no lo quieres Dejar perfecto Para meterlo En el Game Pass Evidentemente No sabemos Cuando vamos A tener esa integración Con el Game Pass Esto no tiene fecha Pero estos cambios Que poco a poco Están haciendo Demuestran en primer lugar Que les importa Los juegos del pasado Que al final Son los mejores Sin ninguna duda Y en segundo lugar Nos demuestran Que esta integración Quizá No le quede tantísimo Quizá no sea cuestión De años y años Y años de espera A lo mejor Eso es bastante menor Ese tiempo Porque si no Qué sencillo tendría Arreglar ya Black Ops 2 ¿Me entiendes? Es posible que En las próximas semanas O meses Metan updates Para arreglar también Puntos críticos De seguridad De codes del pasado Y poco a poco Dejarlos listos Para todos Aparecer en el Game Pass Esto Lo veas como lo veas Es una grandísima noticia Lo analices Desde la perspectiva Que lo analices Es un notición Tú imagínate Según estas las cosas A día de hoy En Call of Duty Que tuvieses la oportunidad De jugar A cualquier Call of Duty Del pasado Totalmente gratis Y además De forma Totalmente segura Piénsalo por un momento Según están las cosas A día de hoy En COD Que te echas tres partidas Y estás amargado Que es que no quieres Seguir jugando Que es que da asco Jugar a día de hoy A Call of Duty Según están las cosas Sin comentarios Señores Sin comentarios Yo desde aquí Aplaudir muy fuerte A Microsoft Por estas cosas Son las únicas Son las únicas Que os lo juro Me mantienen Vinculado a Call of Duty A día de hoy El ver que no todo Está perdido El ver que existe La posibilidad De que las cosas Vuelvan a ir bien Yo os prometo Y os juro Que si Microsoft No estuviese Si no hubiese hecho La compra Yo creo que Este año Hubiese anunciado Mi retirada De Call of Duty De verdad Según están las cosas Es que para que Seguir en COD Es que no tiene sentido Microsoft Le da el sentido Veremos a ver Si no nos estampamos Señores Mientras tanto Estemos felices Os leo en comentarios Gracias por escucharme Un buen like Se agradece Y mañana mismo Estamos de vuelta Aquí en el canal Con más Call of Duty Hasta la próxima Chao 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 chao